Le dice a los mexicanos lo que vale la ley para él. Asumimos la responsabilidad de lo que nos tocó, que cada quien asuma la suya y que también que cada quien pague sus consecuencias. Desde la presidencia de la república consideramos que el problema está zanjado. Lo que llevó a la rectificación fue el movimiento ciudadano. La figura del jefe de gobierno debe tener fuero. ¿Quién le va a restituir el fuero? ¿Se lo va a restituir el presidente? Pues nada más que nos diga de qué forma. Si bien está pendiente en lo jurídico, es un tema agotado en lo político. El juicio de desafuero es un procedimiento jurídico-político, por definición. El tiempo, el inminente, implacable tiempo dirá quién tuvo razón. Ha habido rumores. Roque Villanueva, un senador destacado del PRI, manifestó que había mucha inquietud y enojo en el ejército. Seguramente estaban calculando que de cometerse este atropello se iba a generar mucha intranquilidad, mucha inestabilidad. Y que iban a querer usarlos para reprimir. Recuerdo perfectamente que la mañana de la manifestación del silencio, yo leí que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado se habían manifestado con una gran preocupación de lo que pudiera pasar en México con el desafuero. Así es que sí pudo haber, los indicios, no tengo las pruebas ciertas, pero hay indicios de que sí pudo haber algunas manifestaciones y aún presiones de los militares, tanto de México como de los Estados Unidos, para que se descontinuara el proceso de desafuero. No estaban dispuestos a salir a la calle y yo creo que ellos dieron opinión sobre la inconveniencia, el absurdo de seguirse por ese camino. Ciudadano presidente Vicente Fox Quesada, acepto reunirme con usted el día y la hora en que lo disponga. A partir de ahí fue que se dio la entrevista con el presidente, que fue muy ríspida, lo cual me demuestra que él dio marcha atrás en contra de su voluntad. Desde Kingston se confirmó que la reunión será el próximo viernes, la reunión entre el presidente Fox y el jefe de gobierno. ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! En el caso de Pablo Seca, estoy en la K1. ¿Por dónde vas, K1? Universidad, Muriel Mancera, Félix Pueblo, Patriotismo, Parque Lira. Ya los conocen, ¿no? Son muy atrevidos. Fíjate el hijo César, ¿no? De que no van a... Permitir que... Tomen fotos. Me hace muy... Muy extraño eso, ¿no? Sí. Dele con todo, jefe. Para algunos, se abría la antesala de su ingreso a Los Pinos en el 2006. Para otros, se abrían los brazos para el moderno abrazo de Acatempa. El encuentro tan anunciado y esperado, Fox López Obrador, duró solamente veinte minutos. Diez minutos. La prensa dice quince. Pero la verdad que fueron diez porque... Yo me tomé un café antes ahí. Fue productiva. Breve y buena. Por eso doblemente buena. Pero lo cierto es que fue muy ríspida. Nunca lo había dicho. Hasta hoy. Pero esa es la... La realidad. ¿Verdad? Porque tampoco iba yo a salir a decir... Pues ya habíamos nosotros triunfado. Realmente. De modo que yo iba a salir, este... A lanzármelo, ¿no? Al ciudadano presente. Yo ya quería, este... Que las cosas se tranquilizaran, se normalizaran. Pero la realidad es que sí fue muy bajadero, muy grosero. Fue muy breve la reunión. Él va solo. Y... Pero simbólicamente creo que fue muy importante. Porque fue cerrar un capítulo muy negativo. De este gobierno del presidente Fox. Yo llegué... Pues tranquilo. Ya había pasado todo. Pues para... Eh... Decirle... Que bien... Que rectificó. Que bien que... Cambió de parecer que... Tomó esta decisión. No le hace que haya sido tardía. Pero... Nos evitó. Muchos problemas. Fue desilusionante porque... El presidente... Eh... Eh... Había... Aceptado finalmente tener una reunión con Andrés Manuel. Todo el mundo esperaba que fuera una especie de reconciliación nacional. Y... Llego... Eh... Eh... Enojado. ¿Cómo está? Bien ciudadano presente. Yo bien. Y... Entonces... Ahí le dije... De veras... Una actitud... Eh... Realmente... Muy inexplicable. Cuando yo tenía... Yo debía ser el enojado. Esto del desafío es para hacer una película. Hay una cantidad de escenas aquí. Maravillosas. Ella, ases.... El reino. Ase... Musica Yo en laскalo. Incártos blocos. Un millimitado. Un millimitado. Un millimitado. ¡Gracias! ¡Gracias!